...Rivas y con Franzoya y arroyo abierto sobre el sector izquierdo. Contola la pelota otra vez a Costa, Costa valiente, Chobrio. Vallenilla, me gusta, eh. A ver, centro para Blanco, se pasó Blanco en esta. Nos hablaron en el fondo, señores. Atención, peguenles Chobrio como viene, qué golazo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Golazo de Mineros! ¡Los 21! ¡Sí, a los 21! ¡Chobrio! ¡Terrible, golazo! ¡Golamineros 1 a 0! Hombre de experiencia en este plantel, Chobrio. Un hombre con mil batallas, con recorrido, con múltiples apariciones, en distintos tipos venezolanos. Mire qué mal marca Barcelona. Primero, mucha libertad para el hombre que envía el centro. Luego, la pelota cae entre cuatro camisetas de Barcelona y terminan entregándosela a un rival. Van todos con la pelota y nadie hacia dónde va a ir el balón. La domina muy bien Rafael Acosta, el número 20 hasta aquí, el que más me ha gustado. El número 20 inteligente para dar rotación, para asistir, para acompañar, para hacer relevos. Y rápidamente él se da cuenta que el mejor ubicado es su compañero Chobrio. Muchísimo mérito de Rafael Acosta. Y Chobrio, de primera, un hombre con sus características técnicas, está capacitado ante una defensa que ni marca la pelota, ni marca la posición, y lo único que hace es, en todo caso, obstruir la visión de Máximo Vanguera para el primer tanto de Mineros. ¡Seguible, Leodoro! ¡Vanguera! Ahora me quiere Bucalio, ¿viste? Ahora me quiere. No, el anterior fue, este no fue. ¿Qué quiere que le diga? ¡Qué lindo que sos! ¡Se viene Jiménez! ¡Qué lindo que sos! Pero le estoy diciendo que el anterior fue y este no. Jiménez, señores, para el 2 a 1. Mirá cómo se mueve Vanguera. Va Jiménez a ver. ¿Quién es el segundo, Mineros? ¡Jiménez! ¡Gol! ¡Gol! De Mineros, los 18 minutos de penal. Ganando. De Mineros, 2 a 1. ¡Oizo Jiménez! ¡Ay, ay, ay! Barcelona y los arbitrajes, ¿no? No nos olvidemos lo que fueron los arbitrajes para Barcelona en la pasada Copa Libertadores, lo cual generó mucho enojo. Y en este caso, este arbitraje del árbitro, este penal que marcó el colombiano es llamativo. En pocas veces he visto una acción tan lejana de ser penal que termina siendo marcada como tal. Con mucha categoría, Jiménez busca el palo izquierdo del arquero. Máximo Vanguera va hacia su palo derecho y es el 2 a 1 para Mineros ante Barcelona.